Lo hacemos de la mano de Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien es el quinto hombre señalado como el partícipe en el asalto a mano armada de la sucursal del Banco Popular Dominicano, allí en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palmer, en el Distrito Nacional, donde fue llevado este martes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se formalizó su entrega ante el Ministerio Público. Y es que previamente se había entregado a la Policía Nacional el hombre al que la policía y el dueño de un dealer señalan como la persona que rentó la jipeta aquí a Sorrento Negra, en la que se perpetró el hecho el pasado 3 de junio, donde llegó acompañado de su abogado Waldo Paulino. El Ministerio Público tiene 48 horas a partir de las 5.30 de la tarde de este martes para depositar la solicitud de medida de coerción en su contra, ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, ubicada en el mismo edificio del Palacio de Justicia. Ahí vemos el momento cuando esta se la ha dado a lo que se le conoce como la carcelita, allí en el Palacio de Justicia.